El programa Por su Salud, Muévase Pues, realiza varias actividades en Sonzona. El propósito es incentivar la actividad física entre los habitantes del municipio. La invitación es a participar de ellos. Por su Salud, Muévase Pues es un programa institucional de Indeportes Antioquia que se dedica a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante la práctica de actividad física, dirigido a los municipios y corregimientos del departamento, por medio del cual se brinda una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación, buscando generar hábitos y estilos de vida saludables en la población del departamento. Y por eso también ya se empezaron las actividades de rumba aeróbica. Como ya están acostumbrados, vamos a realizarlo los días martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Dentro de la actividad de rumba aeróbica puede participar todo tipo de población, ya que como trabajamos desde el baile y el entrenamiento funcional puede trabajar cualquier tipo de persona. La actividad de rumba aeróbica se está realizando en el Coliseo Municipal. Buscando llevar la actividad física hasta cada uno de los habitantes del municipio, en los próximos días habrá rumba aeróbica al barrio. Será en el barrio Santa Tomás el día 17 de marzo, de 7 de la noche a 8 de la noche. Vamos a trabajar desde el baile y el entrenamiento funcional, abdomen, piernas y bracitos. Frente a la caseta comunal. Igualmente, desde el programa de Por su salud, muévase pues, se invita a los jóvenes de las instituciones educativas del municipio a participar de una actividad pensada para ellos. Tendremos un concurso que denominamos PROM 2023, en el cual estamos buscando a chicos de los grados décimos y onzas para que participen en un concurso de baile. Los requisitos es tener un grupo máximo de 15 personas, pertenecer a instituciones educativas en los grados décimos y onzas y ya reclamar la planilla de inscripción que estará disponible desde el 10 de marzo en la Dirección Técnica de Deportes. La idea es hacer una coreografía grupal, pues, tendremos en cuenta performance y creatividad. Como la idea es promover la actividad física y el baile como tal es una activación física, entonces la coreografía queda de libertad de cada grupo. Tanto la musicalización y los pasos, pues, ya son libres. La plaza para inscripción lo tenemos hasta el 16 de marzo. Finalmente, se invita a toda la comunidad a participar del programa Por su salud, muévase pues, de los aeróbicos y las demás actividades físicas, las cuales realizarlas redunda en un mejor estado de salud. Gracias por ver el video.